Nuestro proyecto comenzó como un reto entre el sector marisquero, las integrantes de nuestra asociación de mujeres del sector pesquero y las entidades de inclusión social que había en la comarca del Barbanza. Ellas habían trabajado anteriormente con plástico, reciclando plástico y haciendo recogidas en las playas. Entonces nosotros necesitábamos unos útiles para nuestro trabajo muy difíciles de conseguir. Hemos recogidas de plástico en los arenales y ellas los trituran, lo transforman en piezas útiles para nuestro trabajo. Necesitábamos un lugar físico donde colocar esas máquinas y donde poder trabajar con ese plástico. Y ahí entró la colaboración del Consejo de Outes, que nos te dio una escuela unitaria, una antigua escuela unitaria que estaba cerrada y en desuso, la rehabilitó. Recogemos el plástico, lo llevamos allí al centro, allí se limpia y ahí tenemos nuestras máquinas y los usuarios lo transforman en las piezas útiles que necesitamos para nuestro trabajo. Este proyecto innova para la Asociación de Mujeres del Sector Pesqueiro, en que los útiles que necesitábamos para nuestro trabajo han sido muy abaratados en costes y son muy fáciles de encontrar. Las entidades de inclusión que trabajan en el centro han logrado con este proyecto tener un trabajo, digamos, remunerado. Una mujer que está queriendo construir un nuevo proyecto en el medio rural, yo le diría que es un medio donde hay muchísimas posibilidades de trabajo. El entorno es un entorno muy favorecedor para la vida laboral. Este premio lo empleo en destacar en el proyecto de boga a boga en el freito y aumentar un poco el aula y la representadora de los compañeros de Mijera, pues podamos tener un acceso muy reducido para la aula que tiene el freito. Rural con nombre de mujer.